Por parte del doctor Carlos de la Peña, ya son 8,431 casos confirmados, 1,152 muertes en el estado de Guerrero. Seguimos en semáforo naranja. En el panorama estatal, continuamos con 14 municipios sin contagio. Las cifras, 8,431 casos confirmados y 1,152 defunciones. En cuanto a la detección de nuevos casos, 297 casos identificados son los notificados el día de hoy. Es la cifra más alta de notificados que tenemos en lo que va la pandemia en el estado de Guerrero. En esta tasa de prevalencia, observamos que Acapulco está con 531.28 por 100,000 habitantes. Esto es por fecha de inicio de síntomas, es como se tiene identificado. Y está Pongarabato con 487 y le sigue Chilpancingo 350.65 y Ciguatanejo con 197.25. Son las cifras. Los demás, igual a Itasco, se mantienen estables. Esta gráfica es interesante porque es la distribución de municipios por días y con mayor número de casos activos. Casos activos son los que se tienen en los últimos 14 días. Así tenemos el 2 de julio, 3, 4, cada fecha va teniendo un número determinado en las columnas rojas de casos activos. Hasta totalizar los 818. Y del lado derecho, barras horizontales, tenemos los principales municipios en donde se concentra el 86% de estos casos activos. Está Acapulco, Chilpancingo, Ciguatanejo, Tíxtla, Ometepec, Atoyac de Álvarez, Chilapa de Álvarez, Tlapa de Comunfort y el resto de los municipios. Y aquí, por notificación, tenemos 8,431 casos. Y estos son los 15 municipios en donde se concentra prácticamente el 90% de los casos confirmados, así como las defunciones. En la tendencia de ocurrencia de casos, el acumulado en Acapulco, Chilpancingo, ya Chilpancingo ha llegado a 1,132. Ciguatanejo, que ha tenido un incremento importante. Solamente quiero decirles que en el último reporte de estos 297, Acapulco con 155, Chilpancingo con 82, Eduardo Neri 10 y Ciguatanejo con 16. El resto con menores cifras. La tendencia de hospitalización, tenemos 316 pacientes hospitalizados. Ayer teníamos 323, hoy 316. 54 intubados graves en estado crítico.